Y ahora si llega momento de hablar, quiero pedirle a toda la gente que se acerque un poquito para que el artista invitado sienta el calor del puerto Esto es Real Danza, Real Colcha, Live from Jamaica, en vivo y en directo en Van Paraíso Digital Show Real Danza, Real Danza, Real Danza, Real Danza Real Danza, 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 Real Danza este es el Shum-Storri de en Australia vengan a la última vez ¡Suélo con la chica de Francia de en Australia! ¡ personne les sabe que hay que hacerle la música! ¡Súperos, saludos, saludos! ¡Vamos a la segunda vez! ¡Suélo con los japoneses ¡Suélo con sus papones! ¡Suélo con sus papones! ¡Suélo con sus papones! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Watcho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ PRECIOANGE! ¡Gracias! ¡FACE, DO BES! ¡Gracias! 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 Adiós, ¿voreens a mi Oi? ¿P BLACKS? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!